Ya no puedo equivocar, sos la última en mi vida Y es la última moneda que me queda por jugar Si no gano tu cariño la daré por bien perdida Ya que nunca más la vida me permitirá ganar Te confieso de no esperar otra cosa Ya están luciendo mis hienes y cenadas de marfil Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa Y se realizó el vinagre con la última de abrir Sos la última y espero que me traigan la ternura Esa que he buscado tantas y que no pude encontrar No quiero pasiones, ni amorío, ni aventura Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque anduve a los ojos bajo con la vida Yo también Además hay un motivo para quererte cuidarte Se adivina con mirarte Que no te ha querido bien Fue por eso que te dije ya Fue por eso que soy la última que llega Me voy a perfumar mi amor Y esas rotas de rocío que no te dejan mirarme Me están diciendo a las claras de alcanza en tu corazón Pero si nada más suerte me acomoda el cachetazo Aunque siempre está amagando para hacerme fracasar No podré sobreponerme a ese último fracaso Y yo seré como un dirijo Muerto en piel de tu rosada No me importa tu pasado Y soy quien para juzgarte Porque anduve a los ojos bajo con la vida Yo también además Hay un motivo para quererte y cuidarte Se adivina con mirarte Que no me ha querido bien